... muy particular, el cual hiciera famoso con Marco Antonio Ruiz. Se trata de un soneto, es una de las bolas más elásticas de la literatura universal, que requiere de técnica, maestría y un ángulo de conocimiento sobre la métrica y la filosofía. El soneto permite que el idioma luzca y floresca y su belleza. Son estos elementos que le proveen de un ritmo característico, lo que también ayuda a que cuando son trasladados a canciones, sea sencillo recordar sus letras. El tema tiempo es letra de Renato Ledo y música de Juan Luis Fuentes. Presenta en su homenaje un hijo y su primo, herederos de la herastía Muñiz, el grupo de pícnico. Uno de ellos es un actor, comediante, cantante y presentador mexicano. Es el intérprete de la famosa canción de los años 80, La Otra Parte. Durante su carrera musical ha publicado más de una docena de álbumes. Su encantadora personalidad le ha abierto el camino como conductor de series de televisión. En esta ocasión le acompaña su primo, quien también es heredero de una de las más importantes dinastías musicales. Con ustedes, Coque y Rodolfo Muñiz. Muy buenas noches, familia. Muy buenas noches. Esta es una canción preciosa que se escribió para el maestro José José y don Paco Andón Muñiz. Y en esta ocasión me permito presentarles a Rodolfo, mi primo, esperando de verdad que el maestro esté contento con este recuerdo que hacemos en honor a su partido. Y en esta ocasión me permito presentarles a Rodolfo, mi primo, a Rodolfo, mi primo, Jesús, reconocer el tiempo, a tiempo amar y desatarse a tiempo, como dice el refrán, dar tiempo al tiempo, que de amor y dolor, alivia el tiempo. A que el amor, a que el amor es tiempo, mar y sube tanto y tanto tiempo, que lo sentí jamás sobre el tiempo, para que el vente no muere sin fin el tiempo. Amar y desatarse a tiempo, como en otro tiempo, ignoraba yo aún, el tiempo es solo, cuánto tiempo perdida, ay cuánto tiempo. Y hoy, que me amores, ya no tengo tiempo, amor de aquellos tiempos, cuando añoro, la dicha y lengua, me perderé el tiempo. Amar y desatarse a tiempo, que el vente no muere sin fin el tiempo, que el tiempo es solo, cuánto tiempo perdida, ay cuánto tiempo. Y hoy, que me amores, ya no tengo tiempo, amor de aquellos tiempos, cuando añoro, la dicha y lengua, me perderé el tiempo. Amar y desatarse a tiempo, que el vente no muere sin fin el tiempo, que el vente no muere sin fin el tiempo.